Música 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 Ella quería sentir el pulpo. Hombre, qué culpa. Si vino el pulpo del estómago, pues sí, el pulpo del estómago. La agarramos a la niña. ¡Vamos, niña! ¡A la niña, a la niña! ¿Qué tengo que hacer? ¡Vamos, niña! ¡A la otra niña! ¡A la otra niña! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Yo ya veo que le queda arriba de la mano. ¡Vámonos! ¡Ja, ja, ja! ¡Mire! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, huepoja! ¡A ver, no mueve el cañón! ¡Este viejito no duerme ahora! ¡Voy a estar soñando, 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 soñando! Quiero bailar, quiero bailar. Que lo saque a bailar, dice. Que lo saque a bailar, dice. ¡Sáquelo a bailar! ¡No, no, no! ¡A ver, no, no! ¡Sí, no! ¡Ah! ¡Ah! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Música Música